Bueno, entonces venidos a un nuevo vídeo, bueno, un nuevo vídeo de secretillos de a lo mejor que no sabéis, a lo mejor de PS4 y demás. Ya lo hemos hecho alguna vez de PS4 con algunas cosillas, también con algún truquillo en el mando y ese tipo de cosas. Y bueno, también en PS3, con los juegos de PS1, siempre, bueno, pues acaban ayudando a la gente. Yo muchas veces, pues no sé si lo sabéis o no lo sabéis, sinceramente. Por eso muchas veces tardo un año en hacer el vídeo porque no tengo ni puta idea de si lo sabéis o no lo sabéis. Pero bueno, cuando voy a mis círculos cercanos y me dicen, Ángel, yo esto no lo sabía, deberías hacer un vídeo. Digo, hostia, pues venga, vamos allá. A ver, tres pequeñas cosillas que, bueno, os van a ayudar. Bueno, hay una que es una puta mierda, sinceramente, o sea, no sirve tampoco de mucho. Pero hay un par que a lo mejor os ayudará. Es sobre los televisores y la PS4. Muchos de vosotros a lo mejor tendréis la tele sin mando o cuando entendéis la consola y la tele tenéis que cambiar de canal y todo esto. Y a lo mejor es un engorro. Básicamente hay un truquillo para que cuando enciendas la consola se encienda también la televisión sola. Absolutamente sola, estando en stand-by. Tú enciendes, tú le das al botón PS de la Play y de repente, pues, se enciende toda la tele y todo lo que tengas ahí. Y ya está, sin tener que moverte de ningún sitio. A lo mejor sois unos pagos y os apetece que se encienda la tele sola estando en el sofá. Pues, básicamente, lo que tenéis que hacer es iros al menú de PS4. Os vais a ajustes. Luego, no hace falta ni que os lo enseñe porque es muy fácil. Ajustes, luego ajustes del sistema y, bueno, activar enlace HDMI. Le dais a activar enlace HDMI, le dais en el tic S, apagáis la consola. Dejáis en reposo, lo que queráis. Le dais una vez al botón de apagar y luego, pues, la tele también la apagáis. Pero que se quede en stand-by con el típico pilotito rojo. Y luego, básicamente, pues, le dais al botón PS y debería encender la Play y la tele solas. Esto, una punta importante. Esto no pasa con teles viejas, ¿vale? Tiene que ser una tele más o menos nueva y no todas las televisiones son compatibles. Incluso en algunas teles tenéis que iros a ajustes de la propia televisión y activarlo también desde ahí. Pero, en definitiva, funcionan bastantes televisiones. A mí no me funciona. A mí no me funciona. Se lo he dicho a varias personas y sí que les ha funcionado. Pero a mí no me funciona. O sea, no os preocupéis si no funciona. Porque podría ser normal. Si tenéis una Sony Bravia, muy posiblemente, casi al 100%, que os tendría que funcionar. Sobre todo si una telesony es muy probable que sí que os funcione. Sobre todo si tiene dos o tres años, más o menos, os debería funcionar. Luego, también, la segunda cosa. Básicamente, mucha gente, pues, no sabe cómo apagar la consola del todo. O es un engorro. No sabe dónde irse ni nada por el estilo. Y, bueno, básicamente, pues, le dan una vez al botón de apagar. Y la dejan ahí con el típico colorcito naranja y demás. Y, bueno, entra tu madre y te dice, ¿por qué no has apagado la consola? Y te pega un guantazo, ¿no? Pues, bueno, básicamente, para apagarla totalmente del todo, que se apague el pilotito naranja y demás, lo que tenéis que hacer es mantener pulsado el botón de apagado. Y que suene pip y luego otro pip. Cuando suene el segundo pitido, soltáis el botón y se apagará del todo. Y así es seguro que podáis también desenchufar de la corriente y demás. Si desenchufáis de la corriente mientras está en naranjita, os podéis cargar la consola. Eso es muy importante. Nunca apagáis, nunca quitéis el cable de corriente cuando la consola tenga algo encendido. Eso es un error que te cagas. O sea, que te la puedes cargar perfectamente. Y probablemente luego la garantía, no sé si eso te acabará entrando. Luego la tercera cosa es un poco puta mierda, ¿no? Que tampoco sirve para nada así sin más. Es básicamente apagar el mando de una manera, pues, a lo mejor más sencilla, pero un poco más lenta. Si mantenemos el botón PS pulsado durante 8, 9, 10 segundos, pues el mando se apagará totalmente. No hay falta que nos vayamos a las opciones y apagar dispositivos. Si somos unos vagos y simplemente queremos apagarlo, le dejamos el botón pulsado unos segundos y al final se acabará apagando. Bueno, esas tres cosillas. Dos son chulas, la otra pues un poco caca, como ya he dicho. Pero también seguramente pues os ayude y demás. Hay también diferentes cosillas, pero bueno, yo no tengo móvil. Podéis usar el móvil también como teclado para el chat de la Play. Pero no sé muy bien ahora cómo se hace. Me imagino que descargándose una aplicación y demás. Eso no se hará muy bien cómo se hace, con lo cual pues no puedo decir nada. Yo creo que todo lo demás de la PS4 secretiva y así ya os los he ido diciendo durante el largo del tiempo. Pero estos pues no, porque pensé que ya lo sabría todo el mundo. Bueno, si lo sabéis, ya sabéis. Pues nada, esto simplemente es para ayudar a la gente que no lo sepa. Simplemente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, hasta la próxima. Chao. Chao.